Recorre Pedro Landero Ranchería Saloya y le muestran apoyo. Nacajuca, Tabasco, 14 de junio de 2012. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco para la presidencia municipal de Nacajuca, Pedro Landero López, y para diputado local, Uriel Rivera Ramón, recorrieron casa por casa la Ranchería Saloya II. Sección, escuchando las necesidades de la comunidad y comprometiéndose a llevar las soluciones una vez que ganen las elecciones el 1 de julio. Entre las peticiones más importantes está el servicio de limpia, drenaje, alumbrado público, apoyos a las personas de la tercera edad, lo cual forma parte del proyecto de Pedro Landero López quien agradeciendo a la comunidad por su extraordinario apoyo y caluroso recibimiento, los incitó a votar este 1 de julio por todos los candidatos de la coalición de izquierda, para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y Arturo Núñez Jiménez sea gobernador de Tabasco. La señora Ana María López de Dios brinda su total apoyo y respaldo a los candidatos de la coalición, ya que los gobiernos priistas no han cumplido con sus propuestas de campaña y están perjudicando más a la comunidad, ya que el fraccionamiento Pomoca no cuenta con cárcamo y descarga las aguas negras en el río de esta comunidad y eso no se vale a su vez. La señora Flor de María Hernández Córdoba dijo les vamos a apoyar a los candidatos del PRD porque ya no queremos más mentiras del PRI, nosotros éramos priistas y la verdad estamos decepcionados del partido que no cumple las promesas de campaña. Ya convencimos a nuestros familiares, amigos y vecinos que la mejor opción es el profesor Pedro Landero, Uriel Rivera, Arturo Núñez y Andrés Manuel López Obrador. Landero López aseguró que es un hombre de palabra, misma que sabrá cumplir una vez que sea el nuevo alcalde de Nacajuca.